en este vídeo te voy a enseñar a cómo resetear el wifi de la impresora hp intane wireless 415 antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para poder realizar este proceso la impresora tiene que estar encendida luego vamos a presionar al mismo tiempo por 5 segundos el botón del wifi con el botón de la equis los presionamos por 5 segundos y después lo soltamos y de esta manera se ha reseteado el wifi de nuestra impresora esta acción lo que hará es eliminar toda configuración inalámbrica que se haya realizado en esta impresora si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones